La Academia de Leones Marinos La Academia de Leones Marinos Los martes, jueves y sábados Quedan todos cordialmente invitados Y muchas gracias por su teleaudiencia Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Amparo Aguilar Estamos muy contentos con el club deportivo Leones Marinos Ha sido de mucha ayuda, de mucho mérito para nuestros hijos Porque gracias al profesor Wilson han tenido muy buen entrenamiento El club es un club muy unido Tenemos muy buen compañerismo Nuestros hijos mantienen muy felices Y vienen muy puntuales a sus clases Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Ariel Soto Buriticán Soy docente de la institución educativa Camilo Torres Mi muñeca linda está en patinaje Se llama Sara Ximena Soto Valderrama Lleva dos años más o menos en patinaje Hemos ido ya a varias competencias Y ha ido bien gracias a Dios Y eso es espectacular Tanto información personal para ellos Como información física Eso es recomendable para todos ¿Cómo te sientes en Leones Marinos? Bien Yo me he sentido muy feliz Nosotros tenemos un profesor que nos ha enseñado muchas cosas Como flexionar y muchas cosas Y hemos ganado gracias a él Pues honestamente me siento muy feliz Porque tenemos al mejor profesor aquí en Granada En el Meta Los mejores compañeros patinadores Y pues orgullosa porque todas dimos lo mejor Allá en Castilla Le hicimos excelente pues para mi modo Para quedar en el primer puesto Le hicimos muy bien entre todos Con esfuerzo Con valentía Y dedicación Pues yo ahorita Muy cerca voy a ir a unos nacionales A Cartagena Y espero que me vaya muy bien ¡Leones Marinos! ¡Bravo! ¡Gracias!